Que el hombre era bueno, que el premio era el cielo, que hoy somos más sabios que ayer Que es triste el invierno, que somos eternos, que si amas te ven de doler Que no estamos solos, que curas dolores, haciendo canciones, que al gasto le guardan pastel Que Dios nos observa, que es magra la hierba, que el bueno era el tonto de amar y lo creyó Que somos más que muy miseria, o que morir es la gran tragedia Y que sufriendo pagamos a cuotas en el reino de Dios Mentiras, mentiras, crueltas, disfrazadas de amor Mentiras, mentiras, el ánimo de lo mal para mí Que no se disfruta, la cama con putas, que el león dejo de cantar Que a todo adversario lo vence un rosario, que salga la virginidad y a quien se lo creen Que los recuerdos se salvan con votos, que la pobreza se cura con votos Que nuestros padres sabían el secreto y tendrían razón Mentiras, mentiras, crueltas disfrazadas de amor Mentiras, mentiras, el ánimo de lo mal Mentiras, 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 la cena, el rebaño, el pastor Mentiras, mentiras, mentira, 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 mentiras, es culpa con silenciador Mentiras, mentiras, rueltas disfrazadas de amor Mentiras, mentiras, el ánimo de lo mal para mí Gracias por ver el video.